Secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Barrera, Valencia. Este despacho realiza controles permanentes a establecimientos nocturnos. Contemos precisamente cómo se está haciendo ese trabajo desde la administración municipal. Bueno, contarle a todos los manizaleños que primero hay que entender que se está generando un ruido ambiental en la ciudad por obviamente la cantidad de visitantes, por la cantidad de vehículos y personas que también pasan en sus vehículos haciendo actividad de feria. Eso quiere decir que el ruido que se va a generar desde las fuentes, o sea, desde las discotecas, de la carpa móvil, de la carpa rumbera y de la riería, pues puede estar un poco más alto. Lo que hemos venido haciendo desde la inspección de vigilancia y control ambiental es que no supere los decibeles para que todas las personas que viven próximo a estos sitios puedan hacer un descanso efectivo. Precisamente, ¿cómo ha estado ese manejo? ¿Cómo ve la receptividad de la gente frente a estos controles? ¿La receptividad de los diferentes establecimientos al público cuando ustedes llegan a hacer estos controles? Bueno, obviamente hay el apoyo y la ayuda y el acompañamiento obviamente de la policía y las personas pues obviamente que tienen este tipo de negocios, pues lo que hacen es mirar la forma en la que pueden a sus equipos o a su parlantería bajar los decibeles y para que pues podamos realizar la feria, para que las personas se puedan divertir, pero también hay que entender que otras personas también tienen que hacer su descanso y de esa forma pues buscamos a que haya diversión y a que también haya un respeto por las personas que tienen que descansar en las horas pues, o estamos hablando de horas altas de dos, tres de la mañana. Secretario, ¿cómo avanza también el control del espacio público? Bueno, ayer iniciamos la temporada taurina, ayer se hizo unos cierres efectivos que se hicieron desde la calle 10 hasta la calle 14 sobre la avenida Centenario, allí no se permitió la venta para que se pudiese hacer una buena movilidad de los ciudadanos, entender que tenemos un boulevard nuevo muy bonito y que el Parque del Agua es para que todas las personas puedan disfrutar de estos espacios. Ya los vendedores tienen ocupación desde la 14 hacia adelante sobre la carrera 23 en la que pues tenemos unos vendedores organizados, vendedores que años anteriores han hecho una ubicación desordenada, ya lo están haciendo de manera adecuada y indígenas que logramos ayer establecer comunicación con ellos y llevarlos a que en el mercado persa pues puedan ser una ubicación también organizada.